El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha defendido la necesidad de ser capaces de aprovechar las sinergias positivas de la Comunidad de Madrid y de Andalucía para formar el eje de crecimiento del sur de Europa, con el objetivo de compartir un modelo económico de crecimiento y una política fiscal que lleve a bajar los impuestos también a los castellano-manchegos. Núñez ha añadido que hay que desterrar las políticas socialistas que llevan, dice, a la Comunidad Autónoma a tener unos datos económicos nefastos y una situación preocupante de pobreza, con el objetivo de recuperar la senda de crecimiento, empleo y prosperidad que pasa por este eje en el que el Partido Popular de Castilla-La Mancha está trabajando de la mano de Moreno y Díaz Ayuso y de los sectores productivos regionales. Porque mientras que esto pasa, Madrid da los mejores datos de crecimiento para el año 23 y Andalucía le acompaña en esos datos de crecimiento para el año 23. Yo voy a seguir insistiendo en que Castilla-La Mancha tiene una oportunidad y que hay que aprovechar esa oportunidad. Lo estamos hablando con el presidente de la Junta de Andalucía, con Juanma Moreno. Lo estamos hablando con la presidenta de la Comunidad de Madrid, con la presidenta Díaz Ayuso. El eje de crecimiento para el desarrollo del sur de Europa arranca en Madrid, finaliza en Andalucía y pasa por Castilla-La Mancha. De otro lado, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha ha informado sobre el informe del BBVA, conocido en el día de ayer, que indica que las previsiones de crecimiento económico del país para 2023 vuelven a rebajarse y, una vez más, Castilla-La Mancha es la región que peor parada sale. Algo que se suma a que la región cuenta con la mayor tasa de inflación del país. Además, lleva varios meses generando desempleo como consecuencia, dice Núñez, de las políticas del PSOE. Además, Castilla-La Mancha cuenta con la peor renta per cápita del país y es la que más pierde capacidad de renta. El informe del BBVA dice que Castilla-La Mancha será la comunidad autónoma con peor crecimiento el próximo año, el año 23, con un 0,7% por debajo de la media nacional. Somos la comunidad autónoma con la mayor inflación y así se va a mantener, según dicen todos los indicadores económicos. Llevamos varios meses consecutivos generando desempleo en Castilla-La Mancha como consecuencia de las políticas socialistas. O la gestión socialista en Castilla-La Mancha es la que nos condena a tener la peor renta per cápita del país o la que nos condena a perder mayor capacidad de renta en lo que va de año. Núñez ha lamentado que el PSOE mantenga la capacidad impositiva de Castilla-La Mancha como la tercera más alta del país y a todos estos indicadores se suman los datos que alertan de tasas de pobreza tremendamente preocupantes, alcanzando al 32% de los castellanomanchegos. ¡Gracias! ¡Gracias!